Señoras y señores, se viene el gran coñado, lo presentamos de esta manera y se viene, es un segmento histórico para nosotros, vamos a presentarlo por favor una pequeña introducción con un bailecito de lo que vamos a ver vamos y así lo presentamos que se viene aquí a la pantalla del 13, vamos, entre nos señores, se viene, van a ser algunos de los que están, lo teníamos con música original esto pero bueno, señores, se viene aquí a la casa del gran coñado, vamos a presentar son algunos de los que van a estar, algunos de los que van a estar, señoras y señores se viene, atención, vamos a presentar un segmento histórico